Bienvenidos. Aquí nos vamos a conocer cuál es el papel. Dejá, la madre. ¿Qué es lo que pasa? Mi nombre es Claudia. Y nos vinimos a conocer porque la persona que queremos hablar de ti. La Biblia Te felicitan por su responsabilidad, por todas tus labores, qué maravilla. Con estas limitaciones, con esas dificultades, y puede hacer muchas cosas, y va al colegio y es de las mejores estudiantes. Esto es valiosísimo. Ella acá tiene hoy su libreta de calificaciones. Maravilloso. Es una niña que le va súper bien. Y dice, la felicito por su responsabilidad y sus tareas. Yo te lo puedo escribir. No puedes escribir. A mí se me fueron las puertas. No puedes escribir. Mi mamá no puede ver para poder escribir. No te vas acá. No te vas acá. No te vas acá. No te vas acá. Y yo le da mucho trabajo. Entender las letras de los familias. Y por los ataques, ella le dio ese día cuando me estaba ayudando y ahí no pudo más seguir adelante. Bueno, hermosura, les voy a contar una cosa muy bonita. Nosotros somos la Fundación Compasión y venimos de la ciudad de Medellín. ¿Sé que a mí ya les escuchó hablar de nosotros? Nada. ¿Qué es el llamo de la señora Nora? Nora, sí. Nora les contó de la Fundación Compasión y qué les dijo de la Fundación. Sí, vamos a venir a otras personas acá. Los espectadores. Y creo que somos todos. Somos nosotros. Esta casita entonces no es de ustedes. No. Ustedes paguen la rienda. Pero les tengo una noticia súper linda. Los vamos a coger de las marinas. Y les vamos a contar, en el nombre de Dios, que estamos muy felices porque hicimos un evento muy hermoso en la ciudad de Medellín que se llama Vivienda Pana. En ese evento logramos bendecir la vida de muchísimas familias. Y ustedes dos hacen parte de estas familias porque les vamos a dar su casita. ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué hermosa! Dice Diosito, sí es bueno contigo. Por eso usted no tiene que dejar a Dios en parado. ¡Qué hermoso! Vamos a comenzar en una semana. Le damos muchas gracias a Dios por haberte puesto en nuestro camino a ti y a tu mamá. Gracias. El papá la abandonó, no va a hacer nada por eso. No le dan nada. Pero el papá del cielo, sí. Es un hijo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza de cabello! ¡Qué hermoso! 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 Estamos súper felices. ¡Súper felices! ¡Gracias! Con la ayuda de Dios, vamos a arrancar. ¿Saben cuánto? ¿Cuánto día es? 10. ¿Y de la semana? Miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes empezamos a hacer tu casa. Hermosa, estamos súper felices. El Señor ya nos visitó. Tenemos ya el dinero en nuestra cuenta para bendecirlas. Queremos que sean inmensamente felices. Claro. ¿Qué sientes en este momento, Arly? Buenos días. Sí. Estabas esperando esta noticia. Sí. Muy bien, gracias a Dios. Valió la pena la espera, Arly, ¿cierto? Sí. Pero bueno, con la ayuda de Dios. Padre, eso es una bendición. A nosotros nos toca una parte maravillosa y es ser portadores de buenas noticias. Así es que nos vemos. Qué felicidad tan grande. Estamos a éxito de tener casa. Chao. Desde el día que me dieron las noticias que me iban a dar la casa, pues me sentí muy contenta. Y pues, dándole gracias a Dios que siempre está ahí de nuevo. Y pues, sí, este, la casa creo que va a ser un lugar más seguro. Me sentía como si estuviera en la calle. Abandonada. Y pues, no muy arreglada, digamos así. Lista de todo. Todo, pues, gracias a Dios ya lo voy a tener. Voy a tener ese lugar que siempre soñé. Y pues, le pedí a Dios siempre que me la diera. Para tener un lugar seguro y que podría estar un poco tranquila. Lo más difícil de esta casa, vivir aquí en esta casa, pues, el baño. No hay nada para uno hacerse y, pues, bañarse seguramente. Porque siempre hay que estar pendiente de que esté alguien por ahí, que no vaya a ver, que no vaya a decir o hacer con las demás personas. Y, pues, es un poco peligroso para mí. En mi situación es un poco peligroso. Porque, como puedes ver, no me puedo defender sola. Ni puedo correr, ni nada de eso. Aunque yo le pido a Dios que me... me ayude... a levantar. Porque ha sido mucho... duro para mí todo esto. Si fuera por un tiempo, pero desde que yo... nací... nací, pues... y vine... vine a este mundo. Y, pues, ha sido un poco duro. No puedo vivir muy bien o feliz porque... por mis problemas. Mi mamá es un apoyo... de ayuda, de protección. Y, pues... aunque está un poco embromadita, enferma... Desde el día que nací, me tuvo, pues... ha sufrido con esa enfermedad de epilepsia. Y, pues... le afecta un poco, un poco... la enfermedad del polio, que es un poco diferente. Este... le afecta... o le afectó el cerebro. Ahora, de atrás, el pasado. Mi sufrimiento. Este... la vida anterior. Todo... lo diferente, digamos así. Y, pues... la inseguridad. Este es el baño que hasta hoy utilizaba Arly. La verdad es que es un testimonio muy conmovedor, el de esta niña. Como... en este... si se puede llamar baño... Ella expresa que se siente vulnerable. Que se siente insegura. Que por su condición de discapacidad... Realmente, para ella, venir a este baño es algo muy, muy, muy maluco. Gracias a la Fundación Compasión y al Canal Televiso. Hoy, Arly no vuelve a este baño. Y se siente... se va a sentir segura. Por fin, va a tener algo digno donde... poder asearse, donde poder... ella sentirse protegida. De verdad que lo que se hace es una labor... muy, pero muy bonita. Y... arruga el alma, pero a la vez también... da felicidad. Da felicidad el... entregar y hacerle la vida más fácil a una persona. Y a una niña en especial, tan especial como ella. TIP UGAL Te vas a agarrar de mí, yo te llevo. Cuidado con la cabeza. Eso. Perfecto. Tu casa nueva. Realmente bendecidos hoy por la presencia de ustedes, por todo ese milagro de amor que es traerles alegría, paz al corazón cuando se les da una vivienda. Claro que sí. Y hoy están aquí. Enri, ¿cómo te sientes? Feliz, mire la cara, feliz con verle la cara a ella. Empujar una silla de rueda, pero para traer mucha alegría. Felicidad, felicidad. Muy bien, Enri. Yo voy a hacer una parada y esa sí es la primera. Antes que cualquier cosa, el baño. ¿Y por qué el baño? Para ella es muy importante el baño. Para ella el baño es seguridad. El baño es tranquilidad. Porque en las condiciones donde estaba, era muy vulnerable. Así es. En ese aspecto. Entonces, quisiera que lo primero que ella viera de su casa nueva es el baño. ¡Bravo! ¡Tu deseo se cumplirá! ¡Vamos! 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 Mira. Mira este baño tan precioso. Ahora no te vas a sentir vulnerable, ¿cierto? Te vas a sentir tranquila. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! Arlie Andrea, este es tu nuevo cuarto. Lo dice la palabra de Dios en un salvo bellísimo. Tu tristeza se convertirá en gozo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Viendo como la tristeza, el abandono, la soledad y la lucha, hoy rinde sus frutos. Porque Dios no abandona a sus fieles. Y dice que Él levanta al pobre. ¡Bravo! ¡Bravo! Olga, Lucía, Luis, esta es la habitación de ustedes. Henry, mira, qué maravilla. Maravilloso. La habitación. Aquí no hay felicidad solo para ella. No, no hay felicidad solo para ella. Para la familia. Para la familia. Olga, Lucía, Don Luis Manuel. Esa lucha, esa constancia, esa bondad de usted y de Olga, Lucía, hoy Dios la recompensa grandemente. Y van a tener este espacio digno de personas tan maravillosas como ustedes. Gracias. No sé cómo hablar de Dios. Solo lo que ha dicho por mí. Y por mi familia. Y verdaderamente es una luchadora Pero una luchadora Créeme que Él es un ejemplo para muchos jóvenes Él es un ejemplo de constancia De fe De esperanza Y de amor Y esos sueños que tienes Sé que los vas a lograr Porque Dios está contigo Qué cantidad de hijos Mira Qué cantidad de hijos Vamos a sorprender a Arliss Con lo que más Gracias por ver el video Gracias. Bueno, entonces, manos a la obra. Y queremos que nos vayas contando cómo fue tu primera noche. Voy a poner el río porque fue el primer día. Bueno, es el primer día. Ayer fue la primera noche. Bueno, ¿y cómo fue? Cuéntanos. Pues bien. No se siente nada porque anoche no sentí nada, que llovió. Ni nada, a ver. Estaba un poquito fresco y ya. Estaba más fresco que en la otra casa. Sí. Bueno, y anoche, cuéntame, ¿qué pensabas cuando estabas en tu cama? ¿Qué fue lo que más te gustó de la casa? Y pues el baño. El baño. Y ahora es la regadera. Ay, la regadera, háblame de eso. Entonces, ¿ya te duchaste? Sí. Y cuéntame, pues, cuéntame cómo fue esa experiencia, esa diferencia con ese baño que tenías que era espantoso, ¿cierto? ¿El otro baño era espantoso? Sí. Háblame de eso. Y como no podía entrar allá, porque ese pechito era muy cortísimo, estaba como a la via, ¿sí? Entonces me daba miedo. Y yo como estoy nerviosa, entonces me, no sé, me daba cosas en el cuerpo y me voy para adelante. Y entonces me daba miedo. Entonces me arreglaba ahí en un costadito del baño. Y ahí me bañé. Sí, no, que siempre estuve pendiente de que nadie venía y pasara su gran. Henry, venga para acá. Lo que más te impactó cuando llegaste a la casa de Arlie, pues que te pusiste a llorar literalmente. Sí. Realmente fue el tema del baño. El tema del baño, claro, total, verla a ella, lo que decía, que le daba físico miedo. Sí, por la gente. Que no podía estar ahí sola, que le daba miedo estar sola. Y en su condición tan vulnerable. Y cuando llegamos a entregar esta casa, tú dijiste, lo primero que le voy a entregar es el baño. Eso fue lo primero. Y vea, hoy ya probó su nuevo baño. Chévere. Tú me dices que la abuela nunca te había podido dar un regalo. Entonces la abuela se desprendió de ese regalo y te lo dio a ti. Sí, porque para ella fue un regalo muy grande de mi abuelo, de parte de mi abuelo. Porque era muy apegado. Padre, ¿qué sentís hoy, pues, en este corazón? Bueno, una gran emoción. Arly es de esas niñas que uno conoce y se lleva en el corazón. Porque es una niña muy dulce. Y, bueno, con ganas de salir adelante. Con Dios se puede todo. Con esfuerzo, pero se puede. Hay que seguir la vida sigue y, pues, aunque tengamos dificultades, pues, no quiere decir que somos diferentes a los demás. Todos somos iguales de pie a cabeza, carne y hueso. Bueno, y realmente queríamos compartir esta charla, saber de tu primer día, de tu primera noche, de tu primer baño, de ver esto tan hermoso, de que sabes pintarte las uñas sola. Todo lo que has logrado, con tu perseverancia, has logrado mucha independencia en muchas cosas. Y hasta le ayudas a la mamá porque sabemos que también le pintas las uñas a la mamá. Eres una niña ejemplar y nosotros nos vamos felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!